¿Sabes cuál es tu signo del horóscopo chino? El año nuevo chino empieza a finales de enero o principios de febrero y su horóscopo consta de 12 animales, uno por año. Según cuenta la leyenda, Buda llamó ante su presencia a todos los animales de la Tierra, pero sólo 12 aparecieron ante él. La rata fue la primera que llegó su vida a lomos de un buey. Estos dos animales son los primeros del horóscopo chino. Por orden, los animales del horóscopo chino son la rata, el buey, tigre, conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. El primer año de la rata empezó en 1936, el del buey en 1937, el del tigre en 1938 y así sucesivamente con todos hasta que se repite el ciclo cada 12 años. El 2022, por ejemplo, ha sido el año del tigre y el 2023 será el del conejo.